La mayoría absoluta del Partido Popular ha favorecido la aprobación de la actualización de los precios públicos de las escuelas infantiles de titularidad municipal, una subida de tasas del 2,7% paralela a la del IPC, que se reflejará en la subida de un euro en la tasa para familias con menos renta y en hasta cuatro en la tasa más elevada. Las familias con menos recursos, sin embargo, seguirán disfrutando de la exención de precios. La oposición ha rechazado la medida ante un contexto de dificultades económicas y aumento del umbral de la pobreza. La responsabilidad de mantener la viabilidad de las escuelas infantiles es en lo que estamos, es en lo que estamos desde que llegamos y está asegurada, está asegurada con esta diferencia de gestión. Una familia que gana mil euros al mes, miliurista, si deja a su niño o a su niña en la escuela infantil más la comida, le supone 216 euros mensuales. Porque cuando hay una subida del IPC, en tiempos normales también había unas subidas salariales. Pero ¿sabe la diferencia entre las subidas salariales? ¿Cómo está la renta de los salarios en los últimos años? Pues las rentas salariales van a la baja. El Pleno Municipal también ha aprobado, con los votos en contra de la oposición, la publicación del texto refundido de la actual ordenanza cívica. Una medida que en sí ha encontrado el apoyo de los tres grupos, pero que ha revivado el reiterado debate sobre la prohibición del botellón y el control del consumo de alcohol en la vía pública tras el último jueves Lardero. Algunos que pillaron por allí, los cogieron y dicen, no, no, a ustedes les tenemos que sancionar. Pero cuando vieron que se juntaban miles, la policía local, yo creo que razonablemente bien dirigida, dijo, ¿cómo vamos a sancionar a mil y pico, dos mil personas? No se ha erradicado el botellón, como prometió la alcaldesa, tampoco se ha erradicado la oferta de servicios sexuales en la vía pública, solo se les ha marginado, se les ha empujado más a la periferia de la ciudad para practicar tales servicios. Evidentemente no vamos a poder acabar con un problema social muy relevante y muy importante, pero por lo menos lo estamos intentando. Es así como ponemos nuestro granito de arena para que se intente solucionar un problema social muy importante. Desde luego que como no lo vamos a solucionar es si no hacíamos nada. Se ha rechazado, por otra parte, la moción presentada por los dos grupos de la oposición en contra de la venta de los montes públicos de Castilla-La Mancha. La nota de color la han puesto hoy los 44 alumnos de tercero de primaria del Colegio Diego Velázquez que han asistido durante unos minutos al pleno dentro del itinerario Conoce tu ciudad.